Ada Lovelace. Es una matemática conocida por ser la primera mujer programadora del mundo. Hija del poeta Lord Byron, se interesa muy pronto por las matemáticas y la lógica, desarrollando instrucciones para realizar cálculos en una versión inicial de un ordenador. Es reconocida por la descripción de la antigua máquina analítica de Charles Baggage, que nunca llegó a construirse, y por la adaptación de las tarjetas perforadas que componían un código considerado el primer algoritmo en programación. Introdujo la posibilidad de que la máquina analítica no fuera sólo capaz de realizar cálculos matemáticos, sino también de que, entre otras muchas cosas, produjera arte, compusiera música, literatura y muchas cosas más. Ella se refería a sí misma como una científica, poetisa, analista y metafísica.